Don Profe, ¿se compró su bote o no? Tengo un Zodiac en este momento, que no sé si me lo van a expropiar. ¿Un Zodiac? Apuesto que por puro colchón inflable nomás. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Capital de los Simios. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! En esta temporada de lluvias. Oh, sí. ¿No querían agua? Agua tienen. Así dijo el de arriba, así dijo el puleto. ¿No querían agua? ¡Tomá! Mira, no sé por qué se me vino a la mente el cuento de... Dos pesos de agua. No sé si lo cacháis. No, igual es. Es un cuento súper antiguo que me lo contaba mi vieja. Que en un pueblo que estaba asolado por la sequía, había un pozo en los deseos. Entonces la gente iba y echaba un pesito, dos pesitos. Peso antiguo me refiero a Chaucha. Y decían así. Escudos. Escudos, claro. O peso ante el escudo, sí. Muy antiguo. Y echaban y decían así como, por favor que llueva, por favor que llueva. Y todo el pueblo pedía lluvia. Entonces de repente San Pedro, quien da de vacaciones, vuelve y empieza a ver la lista de deseos. Y dice, ah, agua, 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 agua. Y empieza a enviar el agua, empieza a enviar el agua. El tema es que el pueblo termine inundándose, anegándose y desaparece. Todo por dos pesos de agua. ¿Por dos pesos de agua? Sí. Oiga, pero el cargado del agua no es San Isidro en vez de San Pedro. Tenés toda la razón, pues San Isidro. Sí. O le está quitando las vegas a San Isidro. Es verdad. Está haciendo doble turno, hermano. Algunos dicen que son angelitos meando. Sí. Puta, don Hechu va a tener que hacer la misma que hace el merluzo acá. Contratar más personal para el Estado. Claro. Para que estén atentos y como corresponde, antes de que ocurran las desgracias. Exactamente, profe. Bueno, él mismo decía que no había que invertir en represa. Sí. Que estamos ante una sequía tan grande que no hay que invertir en represa. La plata es que lleva las cosas más importantes como las fundaciones. Exactamente. Bueno, siempre vamos a tener un boric que contradiga un boric. Sí. Si no, no sería boric. Por supuesto, profe. Oiga, pero se ha decretado el Estado de Catástrofe de Alerta de Zona Roja. No, Zona Roja son otras. Sí. Sí, son barrios rojos, también son otros. Esos son güeros. Zona. Usted, profe, se levanta todos los días como si se hubiese comprado una jirafa. ¿Por qué? No tiene dónde meterla. ¿O no? Está buena esa. Está buena, no me lo sabía. Oiga, zonas de catástrofe. Aquí es la caca, profe, de verdad. Nosotros estamos en la capital, ¿eh? En la capital, mi hijo. Y la verdad que en la capital no ha sido tan afectada. Sí, la zona metropolitana, lo hace afuera, Cajón del Maipo y todas esas cosas. Sí se ha visto un poco más mermado, pero no como en región, profe, ¿eh? De la región de O'Higgins al sur, la escoba. O'Higgins. O'Higgins. Sí, que inventó la chilenidad. Claro. La nacionalidad chilena. Pero como tan huevo que vuelva, profe, la sección. Sí, pero como tan huevo. Y queda mucho material, profe. ¿Qué fue ese? ¿Quién fue ese? ¿Adivine quién, po? ¿Vinter? ¿Vinter? Mister. Ah. ¿Usted sabe, po? Uno de barbita, de lente, que no sabe ni nada, weá. Ya. Fue a celebrar el nacimiento de O'Higgins, a Chillán, y le agradeció por haber inventado la nacionalidad chilena. Ay, qué tronco. Pero como tan huevo con la chula. Podría haber inventado la norteamericana, O'Higgins, po. Sí. No sé. Oye, qué terrible. Ay, sí. Del año que le pillan al pobre, ¿eh? Chota. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que votó la gente nomás. Sí. O lo que votó la ola, no sé. ¿Lo viste hoy día cuando hicieron el despacho ahí en San José de Maipo? Oye, pareciera que estaba curado, ni se peinó. Parece que se había venido levantando. No, pero ¿lo viste con el casco puesto? Parecía estas callampas de Mario. Sí, es que el casco le quedaba chico, que era como, no sé, era muy raro. Se veía raro. Pero si, profe, se lo pone pa' la tele nomás, ¿no? ¿No? Usted cree que anda ahí en terreno, ni siquiera se moja los zapatos. Hay otro video que está circulando, donde sale solo, caminando, así, viendo el clima, el horizonte, en una calle, solo, como pensando, ¡ay, qué lindo es mi Chile! O como pensando, ¿dónde chucha me viene a meter, güey? ¿Qué mierda hago ahora? No, y está más arreglado que me hace cumpleaños ese video, profe. Porque el weón, la toma que mostró la prensa es de él caminando hacia la cámara por una calle, digamos, hacia lo lejos, ¿ya? Y se ve con su abrigo, el mano en los bolsillos, y mirando las casas, y mirando la calle, y pensando, quizás, ¿qué mierda estará pensando? ¿Qué fundación voy a hacer ahora? Pero, hay otro video, en donde se ve que él va al final de la calle, doble a la esquina, se encuentra como con dos personas, ¿ya? Esas dos personas, no sé si lo saludan o no le indican algo, llega hasta donde está un árbol, y luego se devuelve, con esa mirada, con desdén, hacia las casas y hacia el horizonte. Ah, sí, como, aquí estoy, con ustedes, empapándome de la realidad de mi pueblo. Pero, exactamente, pensando en el Chile, que yo quiero y necesito. Miren, unos datitos, en Santiago, Santiago Centro, Estación Quinta Normal, cayeron 53,5 milímetros, que es bastante. ¿Basto? Sí, pero todavía estamos con un déficit, tenemos 188 milímetros de aguacaídas total a la fecha, y lo normal son 227, o sea, 17% de déficit. Y si nos vamos a las zonas más complejas, por así decirlo, Curico, por ejemplo. Ahí en Curico, re peligro, nos puedes dar el dato, porque tenía el agua hasta la cintura. No, cayeron 42 milímetros, pero van 570, caído a la fecha, van con un superávit de un 19,9%. Ah, eso nos dan el 18% que nos falta. Claro. Para llenar la piscina. Oye, la laguna de Aculeo volvió a tener agua. Ah, sí. Sí. El Checho debe estar alegre, entonces. Sí. Pero esa agua va a durar menos que un pobo en un canasto. No, 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 no creo que... En Talca, que se debordó el río también, que viste cómo está el estadio. Oiga, sí. Sí. Era un... Podía jugar waterpolo los buenos ahí. Sí. Tenemos 461 milímetros en este momento. Ya han caído en total 234 milímetros solamente en agosto. O sea, ahí se rajó lloviendo. O sea, ¿que superamos la sequía que hubo, profe? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Estás seguro? No, todavía no. Mira. Usted es diabólico, quiere que siga lloviendo. Unos pesitos de agua más faltan. Que se caigan más puentes. Claro. Hoy sí se debordó. Se cayó el puente Trearco ahí a la salida de Linares. Sí. Histórico puente. Casi 90 años de antigüedad. Pero ya estaba bueno que hicieran un puente nuevo ahí porque estaba... Era una pura pista. Pero igual era un puente icónico. Es que el agua tenía espíritu de estallido. Entonces dijo, voy a destruir esta agua para hacer otra mejor. Ahí estamos. Ahí estamos. Oye, mira. En los llanos de Caleo, que está cerca de Tiltil, cayeron más de 83 milímetros. ¿83? Sí. ¿Y esto en un solo día en la noche? Sí. ¿O 40 días y 40 noches? Mira, en las últimas 36 horas cayeron 104 milímetros aquí en el norte de Santiago. ¡104 milímetros! Oh. Llevan 501 milímetros en total. Esta es una estación nueva, así que no tenemos cómo comparar con otros años. Pero la cantidad de agua que cayó ahí también fue brutal. En Concon también cayó. Oye, en Concon. También sí, porque se cayó un edificio en la duna. Pero ¿se terminó cayendo? ¿O al final...? No, no se cayó, se cayó el costado. Cayeron 80 milímetros en la última artística. 80 milímetros. Oiga, me quedó dando vuelta esa cuestión allá, ¿eh? Porque el socavón dejó al descubierto la duna donde se construyó. Es un complejo más que nada. Es un edificio y al lado tiene otros más. Sí. ¿Qué mierda permite construir ahí en dunas? Es que hay muchas construcciones que están ahí cerca de las dunas. Por donde está la subida de los pimpinelas. Sí. Hay mucha construcción en dunas. Y supuestamente ellos tienen que colocar los cimientos abajo de la duna en la roca sólida, que está bien profundo. Entonces, en teoría, no debería pasar nada si la duna cede, pero... Pero, 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 pero... Pero para llegar al suelo, digamos, más firme, igual son hartos metros. Sí. ¿Y qué le ponen? ¿Como palacitos o algo así? Claro, una cuestión así. Igual, Virgido, se ve que el edificio es de, digamos, de alto valor los departamentos. Sí, nuevecitos. Ahora, de los ciento y tantos departamentos, habían once residentes y el resto eran viviendas, segundas viviendas. Oh, y en ese caso, ¿qué pasará ahí, profe? La, digamos, la inmobiliaria responderá si se llega a caer, ¿no? Si tienen menos de 20 años, tiene que responder. Veamos qué acontece entonces después de Jair en Concord. Mira, en Valparaíso cayeron 65,6 milímetros y están con un 0,8% de superávit. O sea, están dentro del rango normal. Menos mal, la lluvia se debe haber llegado todo el miado. De haber sido la agua con el puma y haber llegado hasta San Antonio. Pero no se va a demorar ahí en estar de nuevo con el olor al miado. Oh, cuando salga el sol. Uy, uy, uy. Ahí quiero, le encargo el olor. Esa playa, las torpederas, ¿cómo va a estar? Oh. A ver, acá, pucha, lamentablemente, para variar, el gobierno llega tarde. ¿Ahí llegó? Supuestamente ahora está. Pero, a ver. Fue a puro tomar cerveza ese weón. Es verdad que estás viendo cerveza artesanal. Sí, es verdad, un profe. Pero mira, se sabía con una semana de anticipación que venían lluvias cototas. Piñi, desde acá te mandamos un saludo. No te valoramos en su tiempo. Sí, sí, ¿sabes qué? Yo creo que Boric ha logrado lo increíble que es Chema de Mena Piñera. Sí, y eso es mucho decir, ¿eh? Pucha, hasta con Bachelet, pues me conformo. Pero no, pues profe, no ha estado presente en nada. Yo me acuerdo que antes de la lluvia, días antes, con un anuncio así, pero espectacular. Ah, faltó la guinera Luis Miguel, no va a cantar. Eh, anunció que había comprado como 10 motobombas. ¿Y a dónde están esas motobombas así, súper ultrasonicas, que compró el weón? La dejó acá en Santiago, pues. Mira, había gente que estaba alegando que decía que el gobierno, o sea, que más que el gobierno, que los municipios, tenían llenos de colchonetas, frazadas y otras cosas que no entregaron de la lluvia anterior. Y que llamaban a las personas que si querían ayudar a la gente, fueran directamente a las casas de las personas a entregarles cosas. Pero, ¿cómo tanto? Es que ese es el problema, o sea, va a estar complejo ahí, pues. No sé, profe, yo creo que aquí la gestión estuvo mal desde el inicio. Eh, no sé cuántos damnificados van, pero yo creo que son bastantes. Eh, y el daño también, infra, de infraestructura, de carreteras y todo, va a ser harta la plata que, que va a tener que gastar el, el supremo líder. Me queda una duda en ese sentido también. Bien, ¿será razón para que él empiece a, a solicitar este acuerdo, eh, ¿cómo se llama este acuerdo que está solicitando? ¿El nuevo pacto fiscal? ¿El nuevo pacto fiscal? Claro. Y decir que ahora se necesita y, y los otros se dan, se darán vueltas a la chaqueta por esta situación. No, porque ya hay fondos comprometidos para emergencia. Entonces no debería, no debería, digo, en teoría, ocurrir esto. La emergencia era la fundación, ¿no? Claro. Entonces tenemos acá, eh, un problema, que de todas formas la, la plata está. Este problema empezó en marzo del año pasado. Ahora, sale la, la ministra vocero diciendo, tenemos que aprender como país. Ya tuvieron una lluvia hace poco, donde supuestamente tendrían que haber aprendido. Pero, ¿qué, qué supuestamente tendríamos que aprender como país? Si cada vez que pasa esta fecha, eh, o, o llueve así, eh, queda la caga. No sé si había, eh, bueno, yo recuerdo que años 80, 90, había quedado la caga en cuanto a caídas de puentes, en cuanto a carreteras y todo eso. Pero efectivamente los gobiernos que habían salían a terreno, eh, prestaban ayuda, tenían planes de contingencia. Pero esto nada, absolutamente nada. Claro, o sea, lo primero que tú tienes que tener es albergues preparados. Colegios que tú sabes que es difícil que se inunden. Y tener ahí ya puestas colchonetas, de todo, para recibir a los albergados. O sea, si la prensa no empieza a presionar, y yo creo que políticos de por ahí también, eh, no sacan los militares. Y de hecho no tengo idea si los sacó. Los sacó en algunas partes. Porque reclamó, reclamaron mucho que los militares no salieron. Y, eh, la Fuerza Aérea, sobre todo, eh, mandó un comunicado en que ellos no tenían instrucciones de nadie, eh, en cuanto a prestar ayuda. Sí, porque ellos no pueden hacerlo por las suyas, porque dicen, porque ellos no pueden ser, eh, eh, ¿cómo se llama? No es beligerante la palabra, es, eh, ellos no pueden ser, no pueden mandarse solos, por así decirlo. Tiene que estar primero decretado el estado de catástrofe y el estado de excepción para que los militares salgan con la maquinaria que tienen, si existe el cuerpo militar del trabajo. Sí, pues. De hecho, por ejemplo, en algunos casos, eh, tuvieron que pedir, eh, helicópteros a particulares para poder rescatar gente, para poder trasladarla, porque estaban aislados, pues, como se cayeron puentes. Claro, y Boric no descartó que podía tomarlos por la fuerza, por así decirlo. Retroexcavadoras, grúas y otras cosas que, que se necesiten. ¿Ah, sí? Es propio, sí. No descartó que esto puede ser un complot de la derecha, la lluvia. Claro, mira, la lluvia no la podía evitar, pero lo que sí tú puedes hacer es reforzar los, los ríos en el lecho mayor, puedes limpiar los ríos con, con maquinaria antes de, de estos fenómenos, o después de que ocurren, como ocurrió la otra vez, empezar a sacar el barro, tener las maquinarias listas para sacar el barro. O sea, se pueden hacer cosas que no, que no se hicieron, que el gobierno actúa en forma reactiva, que es el problema, no preventiva. Pero, profe, yo creo que esto es con premedibaja a la emoción de eventos ya. La vez pasada, él se fue a la Antártica a pasear con la mamá y con la Vallejo, ahí estaba muy tranquilo, y mientras quedaba la cagada también en regiones, por presión mediática, digamos, tuvo que volver, y ahora no pescó, no pescó. ¿Qué hizo? Como le digo, la única cosa que hizo es comprar esas motobombas, que yo cacho que todavía las tiene guardadas, a veces se las adjudica alguna fundación. Claro, si le pagan plata a la fundación para que vaya a sacar el agua. Claro, y para preguntar, no hizo nada más. Desde el gobierno le están echando la culpa a los municipios, que los municipios son los que tienen que llenar una hoja de especiales con lo que necesitan, pero el gobierno tiene que ser más proactivo. Sí, pues si tenés ministerios para eso, tenés gente, tenés 90.000 guantes trabajando en el Estado. Claro. Alguien que haga algo, o sea, bachelé, haga algo. Entonces, no, no, no. Y este fenómeno yo creo que se va a seguir repitiendo en los próximos años, ¿eh? No teníamos estas lluvias hace rato, yo no las veía, por lo menos hace varios años. Mira, se confirmó que el fenómeno de la niña, o sea, perdón, el fenómeno del niño, un niño débil en todo caso, está llegando y que se va a dar con más fuerza en septiembre, octubre. O sea, todavía tenemos más posibilidades de lluvias y lo peor, lluvias con isoterma acero alta. O sea, perdón, claro, lluvias con isoterma acero alta, eso significa que va a arrastrar más material. Ya, me empezó a hablar en chido, ya se cree en la michelada. Entonces, lo que hay que provocar acá es la limpieza de todas las cuencas. Eso sale plata, pero es un trabajo que se tiene que hacer, porque las lluvias, por lo menos este año, no van a parar. Vamos a tener periodos de descanso de lluvias, pero, pucha. ¿Lluverá para las fiestas patrias? Eh, puede que llueva, puede que llueva. No, no se puede decir con certeza ahora, pero, porque todavía falta mucho tiempo, pero, sí. Ojalá que el pulento no nos cague en la fiesta por último. Claro. Porque cada fin de semana largo. No, va a estar rebueno este 18. Sí, así que hay que prepararse. Sí, hay que tener ahí... Hay que empezar desde el 11, cabrón. Eso, el 11 hay que colocar la bandera ahí. Exactamente. Con el ángel de la libertad y todo. Y hablando del 11, entonces... Entonces... ¿Cachaste lo que pasó en el Congreso, eh? Oh, sí. La weá flájate, bro. Partamos por ayer. Ayer, o sea, ayer me refiero al día 22 de agosto. Desde la... Desde Republicano y un sector de la UDI dicen, mira, se cumplen exactamente 50 años desde que el Congreso declara inconstitucional el gobierno de Allende. Podríamos leer esa minuta y que el Ministerio de Educación la entregue a los colegios. ¿Para qué? Si los profesores no la van a leer, pero igual, como para meter presión. Y fue aprobado. ¿Pero cachaste por qué fue aprobado? Porque los otros buenos no llegaron. Porque no llegaron. Y cuando llegaron y esto ya estaba hecho, empezaron a armar revuelos. Sí, empezaron ahí a silbar, se pararon de los aciertos, empezaron a bailar ahí, corrían en círculo. Y el día de hoy, desde el Faro de Amplio, llamaron a que esta lectura, lo que pasó el 22 de agosto del 73, es condenar ese acuerdo y olvidarlo en la historia, eliminarlo. Claro, junto con el Partido Comunista, obviamente. Se vota proyecto de resolución impulsado por parlamentarios del Partido Comunista que busca condenar a 50 años del golpe cívico-militar el acuerdo de la corporación del 22 de agosto del 73 contra el gobierno del presidente Salvador Allende, rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República. Mayoría simple. Voto a favor, 57. Voto a favor, en contra, 62. Rechazado. Y dos abstenciones. Si no lo van a lograr, profe. Bueno, el Merluce tiene su programa como base en el tema de la conmemoración de los 50 años, pero no le va a salir el tiro por la culata. Creo que ya se le salió el tiro por la culata en ese sentido. Sí, sí. No salió como él esperaba, que la gente iba a estar toda apoyando. De hecho, las encuestas dicen que un 1% está interesado en el tema de la conmemoración. Al otro no le importa, no tiene idea o cree que es más importante. Bueno, de hecho, hay cosas más importantes. Pero ya no le salió como esperaban, profe. No, ya. Es que ellos querían colocar una verdad única sobre qué fue lo que pasó. Entonces, se le está yendo el tiro por la culata. Claro, y a esta altura no lo lograron. Y no tienen la mayoría en el Congreso tampoco para poder hacerlo. Entonces, lo que están haciendo es bochonoso. En vez de legislar para la gente que lo necesita, lo que están haciendo... Es que se enfrascan en peleas flight, profe, y ni siquiera se preocupan, no sé, de ahora, de la gente que está pasando lo mal con el tema de la lluvia. Nada, se preocupan de puras tonteras nomás. Bueno, con mi ley va a cambiar todo eso. En Argentina. Oye, también, saqueos en Argentina. Oye, sí, ah. Tremendo, profe, ah. Y le están echando la culpa a mi ley. Sí. Se empezaron a organizar personas vía WhatsApp para ir a saquear y se metieron carnicerías a supermercados, almacenes, puestos chicos, lo que estuviera enfrente. Entonces, de primero, hablaron de que no eran saqueos, sino que eran robos pirañas. ¿Y había para saquear allá? Sí, aunque no lo creéis, sí. En Mendoza y Córdoba... Eso es lo que más me impresiona. En Mendoza y Córdoba había para saquear. Y lamentablemente, desde el gobierno, después ya que reconocen que eran saqueos, empiezan a decir que era parte de una estrategia de mi ley para desestabilizar el gobierno. Mira, po. Mi ley sacó a todos sus lacayas. Claro, no podía ir, po. Bueno, pero usted, ¿qué espera de la izquierda, profe? Es que si antes era Macri, ahora es mi ley que ni siquiera ha ganado las elecciones, güey. Están, están cagados de miedo, güey. Pobrecito. No, y los sindicatos ya dijeron que mi ley no duraba seis meses y que lo iban a sacar en helicóptero. Eso en alusión a De la Rúa, que se tuvo que ir en helicóptero. Sí. Ah, sí, ya lo amenazaron. Ya lo amenazaron. Dicen que el gobierno no va a durar ni seis meses y que todos los sindicatos y los piqueteros le van a rodear la Casa Rosada y que no lo van a dejar gobernar. Y en ese sentido, profe, bueno, yo sé que mi ley tiene decisiones más duras, pero para eso igual necesita la fuerza bruta, entiendo yo. Y sí. Y ahí ya está todo sindicalizado el tema de, digamos, no sé, empezando por la policía, por ejemplo. Entonces, yo creo que se le va a hacer súper difícil si es que llega a salir. Es que en Argentina hay como cinco cuerpos de policía, porque tenía la policía federal, tenía la policía nacional, tenía la policía regional, tenía a los militares, tenía caleta gente. Entonces, a algunos le tendrá que hacer caso. Sí, pero se van a ver enfrentamientos. Jevi, si es que el otro se pone con mano dura y decide, no sé, sacar, por ejemplo, militares o algún tipo de policía para que por favor. Mira, lo que él dice es que él va a mandar presos a todos los que estén, a todos los dirigentes, a todos los que estén hostigando a que ocurran estas manifestaciones. Pero no sé si lo podrá hacer. Yo creo que no, profe. Yo creo que... Porque a esos locos los van a proteger y prácticamente se va a transformar en guerra civil. Van a haber muertos, van a haber condenas de los derechos humanos y todas estas cuestiones. Como le decía, yo creo que Argentina ya es un país perdido. Es muy, muy difícil que cambie la mentalidad y puede llegar, no sé, uno peor que Milley a ganar la presencia. O sea, lo que está en este momento ya es Massa, o es Massa, o es Bullrich, o es Milley. Algunos de los tres. Sí, pero los otros igual siguen la senda ya sea del kirchnerismo o del peronismo. Sí, o sea, de hecho el único que ofrece un cambio real en Argentina, no estoy diciendo si es bueno o malo, pero ofrece un cambio real en Milley. Lo demás es continuidad, es más de lo mismo, es negociar con los sindicatos y todas esas cosas. Llevan tanto tiempo metidos en esto que es súper difícil cambiar la mentalidad de la gente y sobre todo las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya se han ido acostumbrando a lo que es no trabajar, porque allá no es como acá. Allá te pagan por no trabajar. Bueno, aquí igual se está, digamos, arraigando esa cultura, pero allá la sindicalización es súper heavy o súper fuerte. Allá pueden dejar la cagada, pueden destruir prácticamente todo en un día y no les importa nada. Es que eso ocurre cuando tú tienes mucho poder estatal y muchas instituciones estatales. Mira, el otro día estaba viendo en Visual Economic cómo funciona el sistema de vouchers que propone Milley, por ejemplo, para el tema de la educación pública. En Argentina toda la educación es pública, o sea, no existe como en Chile la particular subvencionada. Entonces la gente elige el colegio al que quiere ir y el Ministerio de Educación le entrega una subvención a ese colegio. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Ahora, en Chile, ¿para qué estamos con cuestiones? Los resultados han ido cayendo en el último tiempo cuando se eliminó el tema de la selección, cuando se eliminó el copago. La educación particular subvencionada ha estado decayendo en sus números porque ya no resulta competitiva. No, obvio. Entonces, en Argentina puede que pase ese fenómeno, o sea, si bien en Chile existe la educación pública, su matrícula era menor al 30% hace unos 10 años atrás. Y casi todo estaba concentrado en la educación particular subvencionada y un bajo porcentaje en la particular pagada. Pero la calidad y el nivel de la educación niveló hacia abajo, lamentablemente. ¿Ayer no tienen deuda histórica? No, no, van a tener ahora porque si se traspasa y se privatizan las escuelas, obviamente va a tener que existir alguien que compre esos liceos o esos colegios que eran públicos. Y esa gente que antes trabajaba para el Estado, ahora va a tener que trabajar para un particular. Y ahí es donde se desarticulan los movimientos. Mira, si en Chile el colegio de profesores debe tener un 2% de los profesores colegiados, pero los locos te paran los colegios públicos. Y te los paran. Sí. Yo me acuerdo que cuando trabajé en un colegio público, ni siquiera me preguntaron si el colegio, o sea, si yo, ni siquiera hicieron una votación adentro por si parábamos o no. Era el dirigente del colegio de profesores, un par de pelagatos sindicalizados, y esos locos te paralizaron el colegio. Y el director, nada que decir. Ni siquiera el director podía oponerse a eso. Tenía que acatarlo. Y por un par de pelagatos, o sea. En cambio, los colegios particulares subvencionados, si el colegio de profesores llamaba a paro, decían, jejejejeje, quieren pararlo, güey. A trete, sí, claro. A ver. Y no podían paralizar, o sea, el colegio seguía funcionando. Pero ahora la práctica se da igual. Sí, sí, los colegios particulares subvencionados no van a paro. A menos que los alumnos se tomen el colegio, que eso ya es otra cosa. Ah, pero es otra cosa. Bueno, pero allá van en todo caso, ¿eh? De eso vamos a estar hablando igual en el segundo bloque, porque creo que ya se viene el 2.0, no sé, ¿ah? Se viene el 2.0, así que firmarse los chitecos, porque se viene bravo. Sí, pues. Así que si usted quiere ver una nueva experiencia en estallido. Obviamente la puede ver por Rolandini PTV, pues. Ahí tenemos los mejores canales de noticias. Exactamente. Incluyendo el CNI Channel. Y documentales y todo eso, ¿eh? Porque Rolandini PTV le ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y mucho más. Todo en calidad HD, Full HD y 4K. Con Rolandini PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluyendo Smart TV, tablet, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos. Si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión, películas y series, Rolandino y PTV puede ser una excelente opción para ti. No esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 569-78-6908-12, más 569-78-6908-12, o visita su página de Instagram, Rolandino TV, porque Rolandino y PTV tienen la mejor forma de ver televisión. ¡Ejale! ¡Excelente! ¡Grande Roland! Oiga, y también quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando también por .fm.cl, la mejor radio online del mundo mundial, y también en el sector oriente de Santiago nos están escuchando en el 102.7 por Stream Santiago, una radio completamente experimental. Así que vamos a una pausa. ¡Excelente! Y ya volvemos con más Capital de los Simios. ¡La Capital de los Simios! ¡Ja, ja, 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 ja! Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com, Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812 más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión. Y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Siempre saliendo por dónde, profe? Por .fm.cl también, pues. La mejor radio online del mundo mundial. Exactamente. Y también por Stream Santiago para todo el sector oriente de Santiago. 102.7 Señal Experimental. Muy bien. Estamos en YouTube también, estamos en Spotify, nos pueden encontrar en cualquier parte, así que aquí nosotros somos ultra internacionales around the world. Around the world, exactamente. Exactamente. Oiga, y lo que también va a ser around the world, va a ser el segundo estallido que se viene, ¿ah? Están preparándose la juventud, esa juventud llena de sueños e ideales. Juventud linda y amorosa. Exactamente. Que ha salido a destruir estos niquetes del metro. Sí. Nuevamente como un preámbulo de lo que pasó en 2019. Como los papitos le pagan todo a los juventud. Claro, hubo un llamado general por parte de la CONES. ¿De mi general? No, no, no. ACES, CONES, no sé, de los estudiantes. De los juventud. Sí, de los estudiantes que no estudian. Ya. Sí, porque hay que renovar la política también, pero entonces tienen que llenarse los nuevos cuadros, entonces tienen que aparecer nuevos... De veras. Nuevos líderes. Nuevos líderes, exacto. Nuevos supremos líderes. Como dirían algunos, líderes y lideresas. Y llamaron a tomarse el metro. A propósito del lenguaje exclusivo, he visto de esa niña que se queja de la gente que se rió, de la niña que dice mi compañere, no me llames compañero o compañera, llámame compañere. ¿Ya? Dice que le dan... Que esa gente que se rió de la niña, que dice compañere que le da pene. Le dan pene. Le dan mucho pene. ¿En serio? Y lo dice textos. Ay, que totero más grande. Bueno, así estamos con la educación. Sí, los muchachos llamaron a tomarse las estaciones Camin, Quinta Normal, Santana, República, Franklin, Plaza de Armas, Moneda. ¿Y por qué razón? ¿Para que saquen la piñera? Claro. No, porque el metro acaba de subir 10 pesos la tarifa. Ah, ¿sí? Y que llevaba congeladas 4 años. No eran... Ojo, que a los estudiantes no les subió la tarifa. Puta, menos mal que no eran 30, si no... Claro. No, ahí sí que queda la escoba. Sí. Pero, ¿solamente por eso o tienen alguna otra demanda? No, en este primer momento es eso. Porque quieren que pase lo mismo de la otra vez. ¿Sí? Seguimos. Pero, cabro, esto no va a prender. De verdad. Claro. No, no va a prender. Con este gobierno me... Este yo creo es que son capaces de sacar a los milicos, ¿ah? Para que no le hagan un estallido como tal. A lo mejor ellos quieren hacerse un autogolpe. Yo creo que es más cercano a un autogolpe que... Que es que salgan con los militares y les tienen terror a que los milicos salgan a la calle, ¿eh? Pero yo no entiendo esa cuestión, profe. ¿De qué le serviría hacer un autogolpe a este gobierno? Si fuera el caso, ¿ya? Si nos pusiéramos paranoicos. Bueno, no sé si paranoicos, ¿ah? Pero si nos pusiéramos en el caso hipotético, ¿qué podría ser? Tal vez quizá, a lo mejor, una de esas. Fácil, pues, compadre. Se cierra el Congreso y el gobierno gobierna por decreto. Y al gobernar por decreto pueden subir los impuestos como quieran, cambiarle el nombre a la calle como quieran, hacer todo como quieran. Pero si se va a ir haciendo así sin autogolpe. Es que así no van a tener nadie que les diga NAP. ¿Pero el autogolpe consiste en una revuelta social como la que hubo en 2019? No necesariamente, no necesariamente. El autogolpe significa que tú cierras el Congreso y la Corte Suprema. Y los tribunales de justicia. Por eso, pero para eso tendría que tener alguna razón de peso. No sé, creo que la Constitución en ese sentido te cuida, te ampara. Es que tú, cuando tú haces un golpe de Estado, suspendes la Constitución. Entonces comienza a gobernar por decreto. Ya, pero eso, por eso le pregunto. ¿Quién permite que empiece a gobernar por decreto? Porque no creo que ya se le pare la pluma una mañana y se levante. Ay, tío, voy a hacerme un autogolpe. Ah, no, porque el que tiene el poder. A ver, pues supuestamente, por calamidad pública, por, no sé, si se está llevando a cabo un estallido nuevamente. Sí, pero eso está... Yo podría hacer un autogolpe para, entre comillas, controlar a la población. Pero por eso, entonces tendría que haber una revuelta más o menos parecida a la de 2019, para que se pudiera justificar, digamos. No, es que mira, el gobierno, si tuviera el poder real, me refiero a si tuviera el poder militar de su lado, basta con que diga que ellos están siguiendo las órdenes del pueblo y que el Congreso es el que está obstruyendo y cierra. Como lo hizo Fujimori en Perú en el año 91. Pero eso era porque la Constitución peruana le permitía hacer eso. Acá, la Constitución que nos rige, ¿permite hacer eso? Es que da lo mismo si lo permite o no, porque tú vas a tener el poder. Y como tú suspendes la Constitución, la Constitución al final no tiene validez. Pero, a ver, ¿qué pasó en Bolivia? El tipo se quiso hacer un autogolpe, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Los militares no estuvieron con él? ¿O fue al revés? No, pues en Perú. ¿En Perú fue? Sí, fue en Perú. Que se quiso el autogolpe y los militares no estuvieron, claro. Se me confunde lo grande. Sí, pues los militares no van a estar... ¿Dispuestos? Dispuestos. O sea, tú tienes que saber que los militares te van a estar apoyando al 100% para hacer esto. O sea, como digo, no es llegar y hacerlo, porque tú necesitas el poder. El poder real. Pero, por ejemplo, en Perú a él le permitía cerrar el Congreso de la Constitución actual. Claro, y le salió el tiro por la culata y fue declarado presidente inconstitucional y metido preso. A eso me refiero. A eso me refiero. Acá la Constitución permite, aunque, por ejemplo, el líder supremo no tenga el apoyo militar o el apoyo de las Fuerzas Armadas, le permite hacer esa jugada de cerrar el Congreso sin más, sin ninguna justificaciones, porque hoy día me levanté con ganas de cerrar el Congreso. No, técnicamente no. Ah, ya. Pero tendríamos que estar dentro de un estado catástrofe donde se suprimen la libertad individual. O sea, podría haber algún resquicio donde pueda hacerlo. Es que por eso no hay ninguna, digamos, justificación real como para hacer un autogolpe. No, que en este momento no. Y de hecho, el 2019 tampoco la había. Por eso que cuando Piñera saca a los militares de la calle, le pregunta a los militares. Así como, presidente, nosotros podemos poner orden, pero usted no respalda. Y eso significa que el presidente tenía que ponerle la fianza a los militares que pudieran cometer violación a los derechos humanos. Claro. Y ahí es donde estaba el problema que Piñera dijo que no. Entonces los militares dijeron, ok, nosotros no nos metemos. A regresar a la cama o pueda. Claro. De hecho, cuando estuvieron en la calle, tú cachaste que el toque de queda se lo pasaron por buena parte. Sí. Nadie pescó. Nadie pescó. Entonces, por lo mismo, porque no había una... El pueblo hizo una desobediencia civil en ese momento. Y los militares no iban a estar pendientes de que pudiesen llevarlo a la cárcel. No, están ni ahí. Entonces no. Pero ¿y con la revuelta que hubo, por ejemplo? Piñera, ¿podría haber justificado, digamos, el cierre del Congreso en ese sentido? No, porque el Congreso no estaba en contra de lo que el presidente quería, que era imponer el estado de excepción. Es que ahí me salta la duda, profe. Son tecnicismos. Sí, son tecnicismos. Pero obviamente las realidades también son diferentes de un país a otro. ¿Entiendes? Claro, claro. Y eso es lo que me queda en duda. Si el presidente, con la constitución actual, está facultado para, en un caso así como lo que pasó en 2019, pueda gobernar por decreto y cerrar, por ejemplo, el Congreso o llamar a elecciones nuevas, de congresales o... O sea, el presidente puede gobernar por decreto si quiere, existe el decreto supremo y el decreto fuerza ley, que no se ocupan. Ya. Pero que existen y el presidente puede hacerlo. Pero esos decretos, ¿tienen que tener una justificación para ponerlos en práctica? Claro, claro. ¿No se puede llegar ya a ser así como que ya ahora se me ocurrió y me levanté de mala? Sí. No, no se puede. ¿Y usted cree que estos cabritos estarán, digamos, planeando esto como un autogolpe? O simplemente son cabros jóvenes o pendejos que quieren hacer revueltas nomás y que no quieren estudiar? Mira, lo que yo creo es que están, como la otra vez, siendo tontos útiles del grupo de poder más grande, que lo que están buscando es desacreditar este nuevo proceso constituyente. Acuérdate que una facción del Partido Comunista, ojo, que Hugo Gutiérrez ya no... está suspendida su militancia del Partido Comunista y por eso a lo mejor él salió como vocero de esta nueva... de este nuevo movimiento que está en contra, porque según ellos este no representa el verdadero pueblo. ¿Y por qué lo suspendieron? ¿Era muy comunista? Claro, lo suspendieron por comunista. No, la verdad no sé por qué lo suspendieron a Hugo Gutiérrez. ¿Algún cagazo se tiene que haber mandado para que te suspendas de la militancia del Partido Comunista? O sea, tenés que ser muy desgraciado. Sí, po. Tenés que ser muy malo, tenés que haberle pegado a la mamá este. Claro. Pero a lo que voy es que si buscan desestabilizar o provocar movimientos sociales, por así decirlo, y que la gente vuelva a las calles y que la gente diga, no, esta no es la constitución que queremos, aunque todavía no está terminada ni... pero da lo mismo, o sea... Queremos la ley en general. Claro, lanzar un tercer proceso constituyente, que eso es lo que buscan. Por eso ellos están en contra y a favor de un nuevo proceso. Y lo van a hacer. Porque el mandato de la gente, dice, fue una nueva constitución. Pero no cachan que fue en otro contexto, en otra época y han pasado, ¿cuánto? ¿Cuatro años, cinco años? Cuatro años ya, sí. Ya. Bueno, de hecho la gente nunca pidió una nueva constitución mientras tan... mientras fue la insurrección. No, pues mientras fue la insurrección y la gente que salió a marchar, ¿qué pedían? Mejores pensiones, mejor salud, más seguridad. Todas esas cosas que nunca llegaron. Claro. ¿Verdad? Y luego la gente, bueno, los políticos dijeron, ¿saben qué? Eso nos va a llegar cuando cambiamos la constitución. Lo saben, sabían que era mentira, pero dijeron. Sí, pues es que ahí es donde está, yo creo, el punto. Como ellos ya se saben que este nuevo proceso ya está perdido para ellos, perdido me refiero en el tema de la idea, es que van a llamar a votar en contra. Y van a llamar a un tercer proceso, que lo más probable es que Boris diga que sí, que viene un tercer proceso constituyente, donde ellos van a querer escoger a su gente. ¿Podría llamar a un tercer proceso constituyente? Puede llamar a cien si quieres. No, sí, el tema es que no puede llamar a votación, porque para hacer votaciones tiene que tener cierto plazo y tenemos votaciones 2024 y 2025. Tiene que tener, digamos, un tiempo o un rango de tiempo amplio para poder hacer elecciones o votaciones. Sí, pero acuérdate que para este nuevo proceso no nos pidieron permiso. Sí, porque no tenían, este año no habían votaciones de nada, entonces por eso... Sí, pero ojo, es re fácil colocar en la elección de municipales que vienen el próximo año en septiembre. Es que eso sería inconstitucional. Es que no, no, se lo pueden hacer ahí, pueden colocar en la elección de constituyentes, por ponerte, junto con las de diputados senadores. Eso basta con que cambien la constitución nomás y listo. Por eso sería inconstitucional. Y si van a hacer un nuevo acuerdo, pueden hacerlo. Porque tenían que hacerle un cambio de la constitución para poder hacer ese acuerdo. Pero si lo hicieron, con este nuevo proceso lo hicieron, cambiaron el artículo 142. No, no lo cambiaron, se lo pasaron por el artículo 142. No, no, lo cambiaron. Votaron y lo cambiaron. Acuérdate que fue un acuerdo político donde estaban las bases y estaban, entre comillas, casi todos representados. Tuvieron los votos y fácilmente se despachó en un día el proyecto y lo cambiaron. Sí, por eso te digo, más encima, bajaron el quórum para hacer reformas constitucionales, entonces ya no necesitaban el apoyo de tantos como antes. Por eso te digo, si el presidente quiere, puede hacer 100 procesos constituyentes y esto no se va a cerrar nunca. La única forma de que se cierre es que la constitución sea decente la que saquen y gane a favor. Pero por lo que estoy cachando... O que llueva más nomás y este pase por un puente. Claro. No sé si me explico. Pero no, está complejo. En ese sentido, está complejo. No, está complejo el escenario, profe. La verdad es que yo no tengo muchas esperanzas con el nuevo proceso. Sé que a lo mejor están tratando de hacerlo bien, están tratando de hacerlo mejor, pero hay mucha desinformación y mucho desinterés también en este nuevo proceso. La gente que está, digamos, con los convencionales en esta pasada, la verdad es que está súper desinformada y desinteresada y desanimada. También está, digamos, decepcionada de que no hayan respetado su votación. Porque cuando la gente votó rechazo, se suponía que el proceso se cerraba. Y ese era el acuerdo. En teoría. Pero que después dijeron que la gente había dicho que quería una nueva constitución en un primer momento. Había un decreto y había una ley en que esto tenía que estar cerrado cuando se ganara el rechazo. Y ese era el acuerdo. Por eso te digo, se lo pasaron por buena parte. Exactamente. Y cambiaron la constitución. Exactamente. Entonces, por eso te digo, es re fácil hacerlo. El presidente puede hacerla 100 veces si quiere. Mientras tenga la complicidad, obviamente, de la derechita cobarde. No sé si van a aguantar un tercer proceso, la verdad. Bueno, la derechita cobarde obviamente va a llegar siempre a acuerdo. Si tiene a hueones como Charper en su fila. Pero si hay platita de por medio. Sí, pues obvio que hay platita de por medio. E incluso la misma militancia de Renovación Nacional, en la elección que ocurrió hace poco, dejó fuera la lista más dura, que era la de Carlos Lorraine. Bueno, también. Así que Pancho Ruego también ahí está triste porque había perdido. Pero la gente como tal aguantará un tercer proceso. Bueno, que la gente tampoco hace nada. Lo único que hace es reclamar por redes sociales, ¿no? Claro, o sea, no los veo rodeando la moneda o el Congreso hasta que esto pare. No, no va a ocurrir. No, la verdad es que no. De hecho, yo creo que son más los comunistas que puedan ir para iniciar un tercer proceso. Qué pitigrosa es la democracia, profe. Uf, uf, uf. Yo creo que la democracia, al final, está tan manoseada porque se deja la elección del futuro a gente que, la verdad, no creo que merezca tener la elección. Me refiero a que gente poco, no sé si decir poco inteligente, pero sí poco pensante. Es una pena, como decía. Tú cachaste que en el sur hubo un diálogo, entre comillas diálogo, porque el diálogo tuvo poco, en el que estaba el ministro Marcel, donde quería explicar el nuevo pacto fiscal a la gente, aterrizarlo al pueblo, por así decirlo. Claro. ¿Y fue Pedro Polpa allá? Sí, lo echaron cagando. Y lo echaron cagando, ya. Después hay un viejito que habla y el viejito dice, miren, esto nosotros ya lo sabemos. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos la misma tendencia política, apoyamos al gobierno, y esto hay que salir a contárselo a la gente. Y lo que más me sorprendió es lo que el viejito decía, porque nuestro voto vale lo mismo que una persona, que un votante de cast, y que en el fondo ellos son los idiotas, los estúpidos, los imbéciles, y poco más que estaba llamando a un voto casi censitario nuevamente. Es como que la gente tonta o la gente, entre comillas, de derecha, que por ser de derecha uno es tonto, no debería tener derecho a votar. Así de soberbios también actúan. Bueno, ustedes saben que las izquierdas, sobre todo radicales, son siempre soberbias y autoritarias. Pero más allá de esa charla no salió, porque la gente tampoco está interesada, profe. No está interesada en que se saquen más plata. La gente no está ni ahí en esas cuestiones, no. La gente, si se lo ponen en términos prácticos, a gente que la verdad piensa que dos más dos es cuatro, no va a querer que su plata vaya a financiar a otra gente, o al mismo gobierno que está mal usando los fondos. Entonces, estas cuestiones de reformas y cuestiones no le van a llegar a la gente por una charla que puede hacer el Marcel, ni sus adherentes, que lo llevan en buses, y que lo único que pueden hacer, pues sí, la verdad. No, la verdad que no hay, no tiene el peso suficiente tampoco, o sea. Me acuerdo cuando fueron los famosos diálogos participativos para la nueva constitución que quería Bachelet, no había nadie, bueno, no había nadie, eran los mismos de siempre, eran los dirigentes vecinales, pero la cuestión nunca aprendió, la gente nunca se involucró como corresponde en el proceso. De hecho, ¿se acuerda cuando Bachelet 12 estaba en el poder y empezó a hacer como unos tipos de cabildos, me acuerdo? Eso, yo participé en esos cabildos, llegamos hasta la etapa regional con las propuestas que teníamos, y de repente, pum, desaparecieron, no nos convocaron más, y la constitución ya la tenían hecha, y con cuestiones nada que ver de lo que nosotros habíamos propuesto en las bases. Ay, usted fue al cabildo y no había nadie. No había nadie, bueno, había un par de pelagatos, si éramos puros dirigentes vecinales, que nos llevaron ahí, desde el municipio, y en algunos casos hasta trataron de conducir lo que teníamos que decir, y era como ya, para ahí la cuestión. De repente se encontró con un edificio vacío, se lloró hasta con los computadores. No quedaba nada, nadita. Está igual que mal donaban en el registro, sí. Claro. No, la verdad que, profe, no sé, yo creo que en este pasado no va a aprender mucho el tema de estos muchachos, están haciendo, quieren prender la mecha, pero no creo que no resulte, ojalá, ojalá. Es que aparte escogieron mala fecha, po. Sí, po, escogieron mala fecha. Con la lluvia, el frío, la gente no sale, la gente sale cuando es calorcito, cuando pudiste bailar. Sí, po, no con tanta lluvia. El que baila paz y las batucadas y todas esas cuestiones, pues eso es entretenido, po, no, ir ahora con lluvia no va a nadie. Uno podría estar de acuerdo en que ahora le toque al supremo líder de tener un estallido para que se sienta en canepropia, que es lo que es tener, digamos, que tomar decisiones en ese sentido. Pero así desestabilizas más el país. Mira, yo me imagino a un Boric protectando contra Boric. Bueno, de hecho, él lo hizo. Cuando salió a hablar por megáfono, él estaba protestando contra él. Claro. Pero no me extrañaría nada, profe, la verdad. No, yo creo que podemos esperar cualquier cosa de Boric, cualquier cosa. Mira, la elección constitucional se supone que en diciembre, o sea, del nuevo proceso. Queda un par de meses para que salga el borrador y se inicie la campaña. Yo creo que estas quieren desestabilizar todo esto para que o se incluyan los petitorios más radicales dentro de la nueva constitución, o de frentón, ir en contra y iniciar el nuevo proceso. Yo creo que lo segundo, ¿eh? No creo que les vayan a dar pie para que se admitan los artículos más radicales en la nueva constitución. Claro. No tienen los votos, no tienen la mayoría. Aparte que ya el... ¿Fue la Corte Suprema o fue la Contraloría quien dijo que los nuevos constituyentes podían modificar la paz, digamos? Fue la Corte Suprema. La Corte Suprema. Sí. Entonces, pueden modificar todo eso y ahí no habría problema para ellos. Lo que sí, Contraloría dijo que Vallejo podía continuar con su reforma, no sé qué es, lo que quiera hacer. No, fue la Corte Suprema la que le dio el visto bueno a la cuestión de la desinformación. ¿Estás seguro que fue la Corte Suprema o fue Contraloría? No, fue Contraloría, profe. Fue Corte Suprema. ¿Por qué no lo busca mejor? Lo voy a buscar, pero... Sí, porque no se va a mandar un mandelazo. Sí, porque esto pasó hoy día. Sí. Tribunal Constitucional. Ya, ese fue. Rechaza requerimiento del Senado por comisión de desinformación. Exacto. Entonces, ella puede continuar con su... Sí, con la iniciativa. Con la iniciativa. Pero esta iniciativa, ¿la quieren imponer por decreto o va a ser un proyecto? Puede imponerla por decreto el presidente. Sí. Sí. Sería poco democrático, pero en vista y considerando que no tiene los votos... Sí. Entonces, ¿estaríamos viendo un nuevo canal de Boric TV? ¿Algo así? Puede ser, no. O censurando al resto de los canales. Por eso le digo. Teniendo un canal propio, a lo maduro, a lo... Aunque en todo caso, esta famosa comisión de desinformación trabajaría más con el actual gobierno. Que, pucha, que se han mandado pifias. Claro. Yo imagino a la viejo ahí censurando al Boric. Censurándose ella misma. Claro. Retiro lo que dije, porque es mentira. ¿Te imaginas? Y te vas a ir preso por dar una opinión, güey. Qué terrible. Puta, pero estaríamos más fundados. Sí. Hay un gancho que nos meten en 100 años en cana. Sí. Nos mandan a esas cárceles rusas que hay... Al gulach. Claro, que no podéis ver el sol. Una cosa así. Estos tipos de Stranger Things. No, horrible, horrible. Bueno, pasa eso en los países que tienen, digamos, estos regímenes así de ultraizquierda. Totalitarios. Totalitarios. Exactamente. Hoy, hablando de regímenes totalitarios, ¿cachaste que hace un par de meses en Rusia intentaron, entre comillas, hacerle un golpe a Estado a Putin? ¿Los mercenarios? Sí. Hoy día, casualmente, pero mira qué casualidad, el avión donde viajaba el líder capotó, güey. Oh, ¿y se murió? ¿Y se murió el líder? Sí. El líder del grupo Wagner. Mira, qué casualidad, oye. Qué casualidad, profe. Sí. No te puedes meter con el hijo de Putin. No, sí, de verdad. Ese es un hijo de Putin, profe. Oye, ¿quién va a la guerra ya? ¿Quién va a ganar? No sé, ya, a esta altura ya da lo mismo. Supuestamente iba a ser una guerra rámpago y no pasó nada, no han podido sacar al presidente ucraniano, no han podido acabar con el nazismo. No, el nazismo, profe, la justificación tonta. No, yo entiendo que en Ucrania nunca hubo un nazismo como tal, para poder justificar esto. O sea, que hay unos grupos como de extrema derecha. Que siempre van a haber grupos de extrema derecha y neonazis, hueones locos que se rapan y así como hay comunistas. Sí, porque es que, bueno, el presidente ucraniano es conocido anticomunista, entonces, por ahí pasa, pero no, ya fue evo. ¿Y se ha alargado ya cuánto, Gion? Más de un año, un año y medio por ahí. No, será mucho. Pero, ¿usted cree que ya Ucrania desapareció como tal? No, no, Ucrania se mantiene firme. Los rusos no han podido desestabilizarlo. O sea, hay ciudades que están derruidas, pero Ucrania todavía sigue con vida. Y a los rusos ya no le quedan fuerzas. No, ya no le queda personal tampoco. No, por eso tuvieron que contratar a mercenarios. Están mandando a toda la gente, a los cabros. De hecho, hay mucha gente que se ha ido por lo mismo. Bueno, en un principio se empezaron a asustar de esto, las autoridades de Rusia. Empezaron a quitar pasaportes, empezaron a restringir salidas. Por lo mismo, porque se estaban quedando sin fuerza bélica. Pero están mandando cabriguitos que no tienen ninguna experiencia. Entonces van cagados de miedo con un fusil porque lo entrenan, ¿qué? Dos semanas, tres semanas y chao. Sí, pues. Ahora, hay que ver también cuánto aguanta, cuánto aguantan los militares a Putin. No, pero los militares siempre van a estar con él. Sí, sobre todo los altos mandos. Es que si mantiene bien a los altos mandos, bien pagados y todo lo demás, el resto es que se joda. Sí, pues. Mientras los altos mandos... Así funciona la cuestión, lamentablemente. Yo creo que tendría que ver, no sé, o declararse en rebeldía a lo mejor o algún contingente importante. Para que algo pudiera hacerse. Pero yo creo que eso tampoco va a pasar. No, no, la verdad que no. La guerra está estancada y va a seguir así por un buen tiempo más. Y cualquier weá este va a lanzar una bomba atómica y adiós. Fuimos buenos. Fuimos buenos, claro. Sí, porque este es terrible loco. Sí, así que usted, antes de que le caiga la bomba atómica, usted puede dedicarse a ver todo lo que está pasando en el conflicto por los canales internacionales, obviamente. Y eso lo encuentra en Rolandino IPTV. También, porque Rolandino IPTV te ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y mucho más. Todo en calidad HD, Full HD y 4K. Con Rolandino IPTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo Smart TV, tablet, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos. Si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión, películas y series, Rolandino IPTV puede ser una excelente opción para ti. No esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al 569-7869-0812, 569-7869-0812. O visita su página de Instagram, Rolandino TV, porque Rolandino IPTV tiene la mejor forma de ver televisión. Híjale, grande Roland, oye, ahí pude ver la película The First Slam Tank, que la teníamos en nuestro otro canal, y nos cayó un strike. Ni que jugáramos béisbol. Nos bajaron el video, los desgraciados. Sí, pero ya volveremos en gloria y majestad. Sí, para todos ustedes que nos escuchan, pueden seguirnos en nuestro segundo canal, Diversión Primate. Ahí hablamos de películas, de series, videojuegos, anime. Bueno, parece que no vamos a tener que hablar tanto de anime. No, brufa, anime, yo ahora le voy a ver Necaxa nomás. Sí. Nada más, como dice Rondamont. Sí, hoy, y también vi la película Asteroid City. ¿Sí? Sí, sí, en excelente calidad, así que también ahí puede aprovechar de ver las películas que están recién salidas del horno. Ahí las puede ver en Rolandino IPTV. Mire, usted viendo películas, yo me pongo a ver canales nacionales del recuerdo, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Un canal de la ingeniería. Exactamente. Ahí está andando el choría, está la gante conmigo, del 93. Ah, jale. Del 93, pues, profe. Oye, y no sabíamos que Bullito Fuente era tan nacido, ¿verdad? Sí. Sí. Mirá, con papas fritas las candidatas ahí, muestras que daño. ¡Machita rica! ¿De ahí salió la generación 2000? Sí, pues, profe. Sí, con la Coti. Pero en el 93, imagínese. Sí, en el 93 empezó la... No, 10 años. Estuvo en el 90, antes. Pero de ahí salió, claro, la generación 2000. ¿Cómo se llamaba esa tritona? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba esa tritona que salía? La Cónima. No, la... Ah, ¿cómo se llamaba la flaca esta? No, era la flaca, profe. No, no, no. Sí, era una que tenía el pelo crespo. No, tenía tritis. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco, pero sí. Que también actuó después en varias películas, series y... Fue en Sexo con Amor que actuó, sí. No, actuó también en varias, sobre todo en estas que eran en el 11, estas cochineras, ¿cómo se llamaban? En Fieles. Esa misma. En Infieles, sí. Actuó varias veces. Qué recuerdos, profe, ¿ah? Uh, qué recuerdos. Recuerdos de jovencillos. Sí, el cine premium también. Sí. Usted, yo creo que todavía conserva el pelo de oro, ¿no? Sí. El vellocino dorado. Exactamente. Qué broma. Oye, estamos llegando al final de Capital de los Simios en esta oportunidad. Un abrazo a todos, muchachos, cuídense hartos. Tomen harta agua porque hay mucha agua. Sí, queda harta agua. Hay que hidratarse. Se viene un verano de locos. Calorosísimo. Sí. Así que preparémonos. Preparémonos para el 18 porque se viene. Bueno, vamos a estar ahí hablando de todo lo que va a acontecer en esos días también. En programas posteriores. Así que eso. Un abrazo grande. Cuídense harto. Y nos escuchamos en el próximo programa. Chau, 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 chau. La capital de los simios. La capital de los simios.